Solo un reactor más para poder. 40 minutos me hice ese. Vamos justitos de tiempo. Podemos hacerlo. A ver qué sale de aquí. Esta es la tercera parte, chicos. Esta es la tercera parte. Me lo voy a jugar. A ver si me da tiempo. Pero. Tentaré dejarlo todo en el mismo directo. Voy a volar el maldito juego. Que lo voy a volar, chicos. Lo voy a volar. Me está encantando. Y hay zonas que yo pienso que no voy a ser capaz. Y al final. ¿Dónde están las escaleras? Al final de las escaleras, tú. Ahí está. ¡Dejarme bajar! Capítulo 7. El borde. Como mucha gente, ¿no? El borde. Ahí está el borde. Vale. El último. Wow, esto es violeta. ¿Qué guay, tío? A ver, creo. Magnetismo. Magnetismo. Uff. ¡Qué guapo! Se acerca al cubo y lo aleja. Azul es acercar, ¿no? Azul es repeler. Acercar, vale. Lo estoy viendo ahora. Vale, ya hace el efecto. No me estaba dando cuenta. ¡Qué guapo el puto juego, de verdad! ¡Qué guapo el puto juego, de verdad! Para ahí. Para aquí. Y lo cambiamos de posición. Ya me imagino que esto... ¡Eso es! Ahí está. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vale, vamos por ahí. Vale, hay que pasarlo entre los tres. ¡Ese lo hice sin querer! ¡Ese lo hice! Me hecha afuera. 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 Me hecha. Me hecha. Me hecha afuera. 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 Vale. Me hecha. Me hecha afuera. Me hecha afuera. Me hecha afuera. quiero verlo desde aquí pero es que eso de ahí necesito yo que no Pero aquí dentro no hay nada Ahí dentro no hay nada Cosa que tiene que ser desde aquí Si yo voy es tú, pues tú se lanza por aquí No me jodas, ¿de verdad? ¿Sí? La puerta por la que tenemos que pasar es aquella Entonces aquí ahora lo que hay que hacer es... Ahora sí es esto Y ahora de esta manera Moviendo esto Y poniéndolo Ahí Hacemos que eso de abajo se abra Vámonos Joder, cortó, pero está saliendo Vámonos 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 Quiero ver lo que hay encima Vámonos Vámonos A Jaime Reforestal Vámonos 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 vale lo que se mueve es el suelo ¿y qué hay del otro lado? pulsador ese pulsador no sé para qué coño va a ser y 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 ¡Suscríbete! 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 Mis ideas están viniendo a la cabeza ¡Choco! No puedo subir Estas sí que ya van a ser más difíciles Yo ya no los veo tan claros ¡Suscríbete! Solo da para ese lado Y esto da para allí ¿Por qué? Si esto cae desde aquí ¡Pum! Y aquí no podemos hacer nada ¡Vale! Es que no me queda mucho tiempo Hay cuarto, quiero acabar, ¿eh? Es que lo único que se me está viniendo a la cabeza Es conseguir saltar aquí Sí Esta sí que ya no estoy tan seguro Pero parece que esta de aquí no la coge No creo que esto Lo lanza Lo lanza ¡Vale! 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 Aquí hay muchísimas opciones Vale, este sí que se me va a atragantar ya Esta se me va a atragantar y no sé cómo pasarla Se que de alguna manera tiene que llegar Se que de alguna manera tiene que llegar ¡Vale! Toda esta se me va a atragantar Y aquí hay niños C Capote Perra No hay Nos desenf the este no lo veo este chicos no lo veo Nintendo es mucho este si que ya no lo veo lo único que veo es que esto va a caer aquí y claro es que si lo lanzas si lo coges y lo lanzas a ver esto desde ahí no llega Harry 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 Poo Harry 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 H bark este no lo engancha este no lo engancha no sé chicos, este si que ya estoy estoy más pillado que nada y arriba no hay nada hostias creo que ya entendí la posición pero primero tendría que intentar subir yo la cuestión es que si pongo el verde aquí esto va a caer así pongo esto aquí eso puedo mandarlo para allí pero no abre nada y más colores tampoco tenemos voy a intentar ver desde una esquina desde aquí veo porque la cuestión es que tiene que ir aquí se va a saltar se salta para allá os dejo una imagen otra vez vale es que no lo entiendo es que aunque le dé la vuelta a este y esto tampoco puede hacerle nada aunque lo ponga aquí esto no hace nada aunque lo ponga aquí esto no hace nada pues nada chicos yo este no sé cómo sacarlo voy a ponerlo después no sé cómo se pasa este sé que ahí tiene que llegar el cacharro pero si yo aquí no puedo hacer nada no me lo he dejado una vez aburrada así que intente subir y sabe y y y y y y y No sé, de esa manera sí puedo subir. Y puedo lanzarme, espera, sí puedo lanzarme. No sé si es algo nuevo ya. No sé, no, no, no sé. Acabo de ver algo. No sé. Vi algo pero no sé lo que vi. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? Vale, voy a dejarlo aquí Porque estoy tardando demasiado Y no voy a ser capaz de sacarlo Este sería el capítulo 7 Vale, es que yo me tengo que preparar Que son las 7 Y esto me va a llevar más tiempo de lo que yo he pensado Esta parte Es la tercera De la máquina Intentaré terminarlo a la noche A ver si soy capaz Vi algo, vi algo Mi cabeza vio algo, pero no sé lo que es Ya pondré este cacho Yo soy del futuro Pon este cacho Venga chicos, pues nos vemos después de la noche Muchísimas gracias Y hasta luego, chao